Y si bien los protectores solares son indispensables durante todo el año si queremos cuidar nuestra piel, en esta época de primavera-verano en donde nos exponemos al sol, ya sea de manera directa o indirecta, son realmente indiscutibles. Por eso quisimos hacer una recorrida para conocer un poco lo que hay en el mercado. La verdad, la variedad es muchísima. Hay nacionales, internacionales, para chicos, para grandes, familiares, y los precios también varían bastante. Bronceadores, protectores, cremas humectantes y pozolares son las vedettes de estos días. Con temperaturas superiores a los 30 grados, el clima invita a disfrutar del agua y el sol. Algunas sugerencias a la hora de cuidar nuestra piel y también de administrar nuestro bolsillo. La opción que están optando ya muchas personas o muchos clientes es llevar por ahí como para tener un color, un aceite, ¿no es cierto?, como para tomar color, pero con factores altos. O sea, en vez de por ahí un factor 6, que estaría tan fuerte el sol, pueden llevarse un 30 o un 50, como para acelerar el bronceado, pero a la vez protegerse, ¿no es cierto? Sigue habiendo, bueno, la opción de todo lo que es cremas, ¿no es cierto?, porque por ahí la crema lo que hace es hidratarte la piel a la vez. Tenemos desde el 15, el 30. Nosotros ya recomendamos como mínimo un 15, ¿no es cierto?, ya menos es muy bajo. Como para estar más que nada ahora, que este verano va a ser más pile, la gente está más en las piletas, a partir de un 15, un 30. Y bueno, y para los chicos, por supuesto, ya tenemos a partir del 45, que esos son bloqueadores, que ellos pueden estar tranquilos toda la tarde en la pileta. O sea, son productos más que nada a prueba de agua, o sea, que van, vienen a la pile y no tienen que andar poniéndose a cada rato. Todo lo que es, bueno, la línea de niños, ahora viene mucho lo que es spray también, que por ahí es mucho más práctico para poner, viste que los chicos por ahí no se dejan, con el spray lo pones, listo, rapidísimo. Y para la línea de bebés, ¿no es cierto?, que ya acá estamos hablando de 65 a 180, ¿no?, porque la piel del bebé es muy sensible, ¿no es cierto? Y después por ahí la gente, las clientas, los factores altos así lo pueden usar en el rostro, que tienen manchas o la piel muy sensible, que no les puede dar. Aprovechan para el niño y para el rostro de alguna persona que tenga. ¿Y de qué precio estaríamos hablando, Pame? Y mira, lo que es líneas nacionales, estamos hablando desde un promedio de 490 pesos, por ahí un factor bajo, estamos hablando de un 6 o un 8, y en adelante, por ahí un factor alto para un niño a partir de 890 pesos. Que sí, bueno, pero lo vale. Hoy hay que pensar que no sé si vamos a hacer tantas vacaciones, así que invertimos en un bronceador. Es cierto. ¿Y los importados, de cuánto estamos hablando? Y los importados estamos hablando de más o menos a partir de 2.500 pesos, también. ¿La gente ya está llevando su protector, su bronceador? Mira, nosotros ya hace más o menos 20 días, o casi un mes te diría, que ya estamos vendiendo, es impresionante. Porque ya empezaron los días de calor, hace mucho. Entonces nosotros vendimos muchísimo, y todo lo que es posolar también, ¿eh? Claro. Más allá de que se queden acá, por ahí la mayoría, bueno, un flechazo se lo pega a cualquiera. Entonces la línea de lo que es posolar es genial. Inclusive viene la línea familiar ahora, que por ahí está bueno porque le sale a lo mejor 690, yo es algo grande.